de estudiantes de entre los 12 y 18 años de edad tienen ya la oportunidad de vacunarse contra el COVID-19 en las escuelas del Distrito Unificado de Mount Diablo, eso en el Condado Contracosta. Cada persona vendrá a recibir su primera vacuna y con el sistema de rotación implementado regresarán al mismo lugar para recibir la segunda dosis. Las jornadas de vacunación se rotarán en diferentes planteles escolares y en diferentes fechas a través del Condado Contracosta. La lista es larga, pero entre las escuelas se encuentran las siguientes. Del 18 al 22 de mayo, Antioch Middle School y Concord High School. Del 25 al 29 de mayo, Edna Hill Middle School, Pinole Valley High School, Pittsburgh High School e Ignacio Valley High School. Para encontrar la lista completa puede visitar la página de internet telemundo48.com. Sabemos que ir a diferentes locaciones y preguntas sobre el seguro médico pudieran ser un reto para algunos miembros de nuestra comunidad, pero es importante que sepan que no tienen que ser miembros de Kaiser Permanente para recibir la vacuna en nuestras escuelas. Se estima que más del 68% de los estudiantes mayores de los 12 años de edad en el Condado Contracosta ya recibió por lo menos una vacuna. Y recuerda que no tiene que hacer ninguna cita para poder recibir la vacuna en el Condado Contracosta ni tampoco le van a pedir ningún documento migratorio. Semirreportes, soy Flavio Lacayo, continuamos con más.